¡Aaaaaah! ¡Ya! ¡Con el D-Log! ¡No dice el DJ! ¡Vaya! ¡No es el lejo y con el D-Log! Lo desde el castillo, directamente a Colombia, Cali, será, se fará un feliz honorario. Sí, amo. Vierta noche, marihuana. Si no es una vida, que explica mamá. Ay, 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 que guapa, cuota, mi bella mujer, que cuare con su querer. Ay, 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 que mamá. Ay, 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 que guapa, cuota, mi bella mujer, que cuare con su querer.